Música Buenas tardes mis queridos educandos Buenas tardes En esta oportunidad vamos a trabajar la representación gráfica de un número mixto Listo, primero recordemos como se transforma los números mixtos en fracciones Por ejemplo, 3 un medio, como se transforma, multiplico Las unidades por el denominador y le suma el numerador 3 por 2, 6 más 1, 7 Y me queda en el mismo denominador 2, entonces me queda 7 medios Pasemos al siguiente, el negativo pero es 1 un medio Entonces transformo primero el número 1 por 2, más 1, 3 Entonces me queda 3 medios Con este menos, menos 3 medios Sigamos acá 2, 2 tercios, como se transforma 2 por 3, 6 más 2, 8 8, siempre queda en el mismo denominador 8 tercios Pasemos acá 2 por 3, 6 más 1, 7 tercios Con este menos, menos 7 tercios Pasemos acá 2, 3 cuartos 2 por 4, 8 más 3 11, 11, 11 cuartos Y acá, 1 por 4, 4 más 1, 5 cuartos Negativos Ahora me piden, representenlos en la recta numérica Entonces miren, 3 medios Entonces está dividido en 2 En cuántas partes tengo que dividir la unidad En 2, entonces me voy a ir de 2 en 2 Vea 1, 2 Ahí marco 1 1, 2 Ahí marco 2 1, 2 Ahí marco 3 Y va a ir marcando de 2 en 2 Así también para los negativos 1, entonces empiezo acá Es de 0 1, 2 Menos 1 1, 2 Menos 2 1, 2 Menos 3 Ahora, si está dividido por 3 ¿En cuánto divido la unidad? 3 En 3 Entonces moví de 3 en 3 1, 2 3 1 1, 2 3 2 1, 2 3 3 Lo mismo para los negativos 1, 2, 3 Menos 1 1, 2, 3 Menos 2 Etcétera Tengamos por ejemplo cuartos Entonces si es en cuartos Lo divido en 4 Entonces empiezo, vea Cada 4 cuento 1 1, 2 3, 4 1 1, 2 3, 4, 2 Y así sigo Ahora, ¿cómo lo representamos? Me dice 3, 1 medio Entonces me ubico 3 unidades ¿Y cuántos medios? 1 medio Entonces miren 3 unidades ¿Y cuántos medios? 1 medio Entonces vea Aquí 3, 1 medio El otro Es negativo 1 unidad Y un medio Estoy en cero 1 unidad Y un medio Dale acá Menos un medio Vamos al otro 2, 2 tercios ¿Cuántas unidades enteras? 2 2 ¿Y cuántos tercios? 2 tercios Entonces después de 2 Me tengo que mover 2 tercios 1, 2 Dale acá 2, 2 tercios Vamos a ver para el otro Menos 2 1 tercio ¿Ves qué hago? Menos 2 Ve acá Menos 2 ¿Y cuántos tercios? 1 tercio Entonces cuento 1 tercio Este sería Menos 2 1 tercio Por último 2, 3 cuartos Entonces me voy Hasta el 2 Vean 2 acá Y 3 cuartos Entonces cuento ¿Cuántos cuartos? 1, 2, 3 Este sería 2, 3 cuartos Por último Menos 1 1 cuarto ¿Cuántas unidades enteras? 1 1 Entonces menos 1 Me voy hasta menos 1 ¿Y cuántos cuartos? 1 cuarto Entonces cuento desde ahí 1 cuarto Veanlo aquí Menos 1 1 cuarto ¿Me hice entender Mis queridos educados? 1 ¡BEN 뒀로! 1 1 1 2 2 1 3 2 2 3 2 2 2 1 2 Gracias por ver el video